Una pequeña valoración del partido, imagino que satisfecho con la cantidad de goles, la portería cero, recupera sensaciones. Bueno, primeramente felicitar a Xota, que el marcador, el 7-0, es un marcador muy abrutado para el esfuerzo que hicieron y sobre todo con las bajas que tenían, han sido valientes, han jugado a futbolsal hasta el final, queriendo jugar hacia adelante y eso es de valorar. Nosotros, era una oportunidad más, de las que hemos tenido varias, como dije, con un equipo mermado y nuestra casa, después de cinco partidos sin ganar y creo que hemos aprovechado la oportunidad en este caso. Hemos empezado muy fuerte, el equipo ha rendido a un muy buen nivel. Oficialmente, la segunda parte, como decía, pues se felicitaba al equipo rival, que ha apretado, ha apretado mucho mientras ha podido, hasta que conseguimos el cuarto gol, que creo que ha sido ya definitivo, ha sido un alivio para nosotros y a partir de ahí el portero-juego lo hemos defendido muy bien y hemos conseguido esa ventaja que un partido así hacía falta. ¿Con qué te marchas más satisfecho hoy del equipo? No sé si por la cantidad de goles, por la imagen, por no haber encajado? No, no, yo me quedo con la actitud, siempre que la actitud es buena y luego saber competir en momentos determinados que son importantes. Eso es lo que nos está faltando, conseguir ese equilibrio competitivo que te da el ataque y defensa. Saber atacar, pero que eso no te lastre defensivamente el equipo y hoy creo que hemos conseguido. ¿Cuánto de bien crees que esto le puede venir al equipo de cara a esta recta final de la temporada? Bueno, ese es un partido ahí en medio de un largo periodo de tiempo y eso no tiene que ser ni éramos tan malos ni somos tan buenos ahora. Hay que tenerlo en el suelo, trabajar, tenemos dos semanas para el siguiente partido, tenemos tres semanas para la Copa de Rey y ahí ahora con la transición del playoff ya en el bolsillo, pues podemos trabajar de otra manera, visando la Copa de Rey y el playoff que son nuestros objetivos. Por cuarto año seguido, Jimby va a jugar playoff y va a intentar pelear con el título de Liga. Sí, tenemos la estructura pendiente de pasar a la eliminatoria de cuartos. Este año seguramente no estaremos entre los cuatro primeros, es muy complicado estar entre cuatro primeros ya, pero es una estructura pendiente de pasar a la eliminatoria y vamos a por ello.